¡Ey! Ya estamos otra vez por aquí y hoy vamos a estar jugando StumbleGuys, a ver si podemos conseguir la skin del torero que se nos acaba el tiempo, así que ¡vamos a empezar! Bueno, empezamos con Burrito Bonanza, ya sabemos de qué va este evento, tiene dos, Burrito Bonanza y luego el templo perdido Y vamos a ver si podemos conseguir la skin del torero, que nos quedan tres horas, aunque estamos ya en la recta final, estamos ya acabando... Nos quedan, yo qué sé, creo que tres, yo creo que tres partidas, con tres partidas yo creo que ya estaría, ¿eh? Vale, vamos a ver, por aquí, por aquí y conseguiríamos la skin del torero Bueno, bueno, tres partidas sí, vamos quedando bien, ¿eh? Si no, ¿no? ¡Ve, tío! ¡Va, va, va, va! Vale, 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 vale Venga, a ver si llegamos, que si no son más partidas, si no llegamos... Vale, 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 por aquí, ese tiene un... ¿Qué traje tenía ese? ¡Joder, cómo lo ha salvado este! Vale, vamos a ir por encima del queso Por aquí, por la barra de pan, me dijeron, yo pensaba... Me dijeron que era una barra de pan, una salchicha, yo pensaba que era un rollo del kebab O algo así, o carne rodando, o algo así, no sé Pero... ¿una barra de pan? No me parece, no sé Vale, vamos por aquí, por aquí... Va a caer, va a caer el burrito y nos va a comer, mierda Vale, 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 pasamos por bajo Bien, perfecto Bueno, ya ha llegado el primero, hay dos aquí haciendo los tontos Cuidado por aquí, pasamos por debajo del burrito Ahora sí que estaría ya, vamos a pegarle a alguno de estos Toma, no le pegamos a nadie Y bueno, clasificados segundos Hay tres o cuatro ahí esperando Y bueno, no sé Ya están los ocho, joder, qué rápidos Y aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo Suscribíos y darle a la campanita Que así apoyáis un montón al canal Bueno, esta ya es la difícil Aunque llegando siempre a la segunda ronda Yo creo que en hacerlo tres veces Ya conseguiríamos la skin del torero Vamos a ver si podemos ganar alguna Que eso ya lo veo más difícil Pero bueno, nada, es imposible Vamos a ir por aquí, tiramos los dados No le pegamos a nadie Vaya mierda Vamos por aquí Llegamos Es que ya hay dos por ahí delante Que como no se coman todo esto Vale, vale, vale Tenemos dos delante Uf, lo veo muy difícil, eh Ah, joder Es que va con pelota ese Tío, no se puede hacer nada contra la pelota, eh Nada Nada, imposible Ha ganado este Con la pelota La pelota es la hostia Para estas de carreras es muy, muy buena Luego para el block dash Y algunos de estas Los dados sí que son Buah, buenísimos Bueno, vale Vamos por aquí No nos queda mucho Para conseguir al torero Y en este vídeo Lo vamos a conseguir Empezamos otra vez Y bueno La de burrito bonanza Se está haciendo ya Más o menos Más o menos fácil Seguro que por hablar Ahora no llegamos Pero más o menos Pasar la primera Esta de burrito bonanza Es fácil A ver si podemos pasar Seguro que por hablar Ahora no entraremos Y nos quedaremos aquí Los novenos O yo que sé Y ya no entraremos Quedaremos todo mal Pero bueno Normalmente la estamos pasando Eh, cuidado Vale Pasamos No tío, me he comido la patata Me he comido la patata Por aquí, por aquí Por aquí Ahora sí Ya Pasamos por aquí Esquivamos el burrito No, no lo esquivamos Pero bueno, da igual Porque hemos pasado Así que esquivamos Vale, vale, vale Lo importante es que pasemos Que no nos tiren Porque si no Luego perdemos mucho tiempo Vamos a pasar ya Por los panes estos Estos sí que son panes De sándwich Creo yo Cuidado con las bolas de fuego Vale, esquivado todo Vamos a pasar ahora Por encima de los botes De los botes de ketchup Y mostaza Vale, vale, vale Llegamos, llegamos 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 Vale, perfecto Y ahora sí Llegaríamos Aquí están todos Haciendo No tío Hay uno con pelota ¿En serio? Joder, toma Joder, qué malo soy Apuntando No tío Uno con pelota Pues estamos perdidos Estamos perdidos En la otra carrera Seis No quedarán muchos ¿No? Este está Ahí, ahí A punto Pero bueno Este sí que no llega Vale, a ver La tortuga ninja Tío Tanto les está costando Mira, ahí están Ahí está el séptimo Y el octavo Mira qué cabrón Se esperan Ah no Pues este por esperarse No ha llegado El cangrejo Tío, sigue el cangrejo ¿Cómo ha llegado? Estaba fuera ¿No? Ah, pues le habrán golpeado No tío, no tío Le habrán golpeado A lo mejor Cuando ya estaba dentro Nada, esto está perdidísimo Perdidísimo ya Si es difícil Cuando no la vas liando Pues imagínate ahora Encima nos caemos otra vez Otra vez Nada Olvídate de esta Olvídate de esta Por aquí Ya no sé si es mejor Por aquí o por allá Es que tampoco es una taja Así que Que flipes Pero bueno Pero bueno Este es el de antes Es la misma skin Pero no sé si son Los mismos jugadores Player H5 V6 Bueno, pues ahora lo vemos Para la siguiente Mira, mira Vamos por la mitad ya Tenemos al torero casi Creo que teníamos una tirada Así que vamos a tirar por aquí Nos faltaban solo Tres o cuatro gemas En este vídeo No creo que compre El Stumble Pass Pero ya tendríamos las gemas Para el próximo vídeo Vale, aquí estarían ya 1200 Ya tenemos las gemas En el vídeo siguiente Ya compraremos el Stumble Pass Porque en este Nos vamos a centrar Solo en el torero En conseguir la skin del torero Y esta skin Está muy muy guapa Pero no vamos a conseguirla Porque Tío, no nos dejan tirar nunca Siete días faltan Pero es que nos dejan tirar Solo una o dos veces Cada Yo que sé Cada semana Vale, a ver Si nos toca una de tres Y avanzamos un poco Pero ya os digo Que esta no la No creo que la consigamos Ah, mira También hay de cuatro Esto ya que había de cuatro Vale, vamos a Por aquí Y vamos a salir Vamos a A ver La skin del torero Bueno, empezamos Por la primera ronda Como no Y a ver Si están jugando Los de siempre Es que parecía Que había ganado Dos veces el mismo Eh Me llevaba la misma skin Ya no lo sé Bueno, vamos por aquí No nos da tiempo Vale El atajo este De la derecha Y la izquierda No me gusta mucho Tío, como me he comido La patata No puede ser Vale, vale, vale No sé que he hecho Ahí Le he liado Le he liado Vale, volvemos Por aquí Por aquí Aquí, vale Vamos a llegar Vale, llegamos hasta aquí El burrito Nos lo Esperamos Llegamos Bien, bien, bien Vamos a esperar A que pase el burrito Y ahora Vamos a Saltar Para llegar Perfecto Vamos por aquí Pasamos de ir Por el queso Y vamos por los panes Vamos a intentar Hacer este salto Bien Llegamos Y ya estaríamos En la recta final Recta final A ver por donde Tenemos que pasar No, tío No, tío Me ha jodido Me ha jodido Bueno, menos mal Que íbamos bastante bien Íbamos bastante bien Y parece que aún No ha llegado nadie Vamos aún los primeros Después de habernos caído Vale Llegaríamos primeros Y eso que nos hemos caído Mira, vienen aquí En manada Aquí ya vienen Tres seguidos El segundo Ya ha entrado Ahí Ya estaría Ahora mismo ¿Qué hace este? Mira Ha pasado por encima Al final No ha sido Ha llegado ya El tercero Este ¿Este por qué quiere pasar Por arriba? No lo entiendo ¿Por qué no lo esquiva? Directamente Se lo come Y pasa por arriba Vale, va a llegar El cuarto ¿Y por qué? Que la pillan ¿Y este? ¿De qué va? ¿De qué va? Es un helado Un helado Estudiante Vale, vale, vale Qué guapa esta skin No la había visto El siete No va a llegar El helado no va a llegar Tío Le han quitado Le han quitado el puesto Y pasaríamos A la segunda ronda El templo perdido A ver si hay alguien Que tenga la pelota Espero que no Y que no la liemos Al principio Porque si no Ya está perdido Pasamos por aquí Vale, vale Vamos primeros Vamos primeros Si no la liamos Podemos Intentar Hacer algo Llegamos Llegamos Bien, bien, bien Atajo por aquí No, tío No, tío La estoy cagando mucho La estoy cagando mucho La estoy cagando La estoy cagando Vale, vale, vale Vamos, vamos Vamos por aquí Vamos por aquí Vale, pasamos por arriba Todo perfecto Por ahora Vamos a ver Si podemos llegar hasta Ahí Vale, bien 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 Llegamos Que llegamos los primeros Y ganamos Ganamos esta Del templo perdido Buah, qué bien Ahora sí Ahora sí que sí Estaríamos ya a punto De conseguir la skin Vale, venga Ganamos la partida Y bailamos con Samba Bailamos Samba Vale, va Conseguimos otra corona Y mirad Estaríamos ya Estaríamos ya a puntísimo De conseguirlo El torero Puf, yo creo que Esta ya Esta y ya está Y la conseguimos Bueno, yo creo que Llegando a la segunda ronda A la segunda ronda Ya estaría, eh Conseguiríamos la skin Del torero Y luego ya nos centraríamos En En el Stumble Pass Que aún nos quedan Bastantes días, eh No os preocupéis Que nos da tiempo A conseguirlo todo Todo el Stumble Pass Nos da tiempo A conseguirlo Porque aún quedan Bastantes días Tío No subía Vale, vamos por aquí Por las patatas Como siempre Me gustan más Las patatas Que el atajo El atajo siempre Me como Pues todo Todo No, el atajo Es que para mí Es malísimo, eh No No lo pillo No lo llego a pillar Las patatas Pues sí Algo me topo Pero Pero al final No tardo tanto Pasamos por aquí Por el burrito Por aquí Esquivamos Pasamos por aquí también No, 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 no Vale, vale Justo va a pasar El burrito Con el bocado Por donde estábamos Así que Perfecto Por aquí Vamos a pasar Por aquí Por los sándwiches Vamos a intentar Pasar otra vez Por aquí Casi que no llegamos Casi no llegamos Vamos a ver El dado aquí Toma Pero no le hemos hecho nada Al final, eh Vale Pasamos por bajo Del burrito Cuidado 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 Y el burrito Otra vez por aquí No, no, no Tío No, no, no Tío No Nos caemos A que no llegamos De los ocho primeros A que no llegamos De los ocho primeros Tío Seis Seis Mira Este el cabrón Toma No, no Bueno Da igual Llegamos Llegamos Justo Justo los últimos, eh Porque este estaba esperándose Este estaba esperándose para joder Ah, se lo han quitado Se lo han quitado Dios, se lo han quitado En su cara Flipa Se ha confiado Y se lo han quitado, eh Ahí en el último momento Estaba tirándole el dado a uno Y por detrás Ha entrado otro Madre mía Que liada que se le han hecho Que liada le han hecho Vamos por aquí A ver si tenemos el dado Preparado Para Ahora Tiramos a uno Por aquí Vale Pasamos Pasamos Y solo tendríamos al loco delante nuestra El de la camisa de fuerza A ver si podemos tirarle un dado ¡Ah, tío! No Uf Joder, el cabrón Lo está haciendo bien, eh Toma No, tío ¡No! Ya estaría Gana el loco Ya estará en la meta, ¿no? Sí Justo Justo, tío Justo Joder Alimenta las palomas ¿Qué dices? ¿Con qué? Vale, vale Vamos a ver Vamos a ver si tenemos ya la skin del torero ¡La tenemos! Ya la tendríamos, tío El matador Como Ilia Topuria El matador Pues nada Vamos a equiparla Está guapa, eh Y vamos a ver Vamos a jugar con En el evento duel Para Probar la nueva skin Ostras Acid Pool Vale Vamos a ver Uno contra uno Y vamos a ver Si podemos Ganar Por lo menos Intentarlo Vamos a estar preparados Por si viene Que seguramente Que venga por nosotros Hay que llevar cuidado Que con los saltos Te vas para atrás, eh Para atrás Vale Por aquí Mira Me da un miedo Lo de los saltos A ver si viene Y le pegamos con Con el dado Tiene pinta de no Ah, mira, mira, mira ¡Se ha caído solo! ¡Se ha caído solo! Perfecto Y vamos a tirarle el dado igualmente, eh Mira el torero ¡Buah! Pues aquí está La nueva skin La nueva skin de torero Vamos a ver Si podemos conseguir Algunas cosillas más Reclamamos Recompensa Y pasamos al nivel 35 ¡Buah! Tenemos un montón de cosillas Ahora que hacer Creo yo Tenemos 1200 Gemas Lo ponía aquí Sí, 1200 Ya podríamos activar El stumble pass Vamos a ver La página 1 Página 2 Tendremos que hacerlo Todo otra vez, eh Bueno, todo no Pero Muchas cosas Se nos van a desactivar Vale, mira Tenemos Tenemos Gemas Para reclamar 50 más Y Una entrada de torneo Una entrada de torneo Que esta No la voy a No la voy a recoger Porque así Así en el próximo vídeo Le doy aquí A reclamar Y luego a activar el pase Y activaríamos el pase ¿Vale? Así que vamos a ir dejando Este vídeo por aquí En el vídeo siguiente Activaremos el pase Y conseguiremos ya Alguna skin nueva De las tortugas ninja Así que no os lo perdáis Y si este vídeo Te ha gustado No olvides suscribirte Darle a like Dejarte un comentario O lo que se te ocurra ¡Nos vemos!